Cierre del quinto, amigos de FEMSport. Tuve gole más. Gana Cardenales el ARA 6, cargas por cero. Gran actuación por ahora del pichero de Cardenales. Sobre todo la defensiva. Un par de episodios, bases llenas para el Caracas. Y pudieron sacar el cero. Se mantiene en la lomita Keibius. Samson. Los tres en línea por el Caracas, Alexander Palma, Gabriel Noriega y Wilfredo Tobar. Los números de Palma, 333 cuando abre episodio. La güera sigue fabricando rayitas, gana cuatro carreras por una. Elevado, corto, complicado. No va a llegar nadie. Esa pelota cada vez es. Anótele sencillo a Palma. Quien llega a la inicial del turno para Gabriel Noriega. Muy lejos para Castellano. Ambos corrientes.